qué tal cómo estamos bichos de youtube espero que todos se encuentren muy bien hoy te traigo la solución definitiva a lo que es el problema de caspa yo creo que es algo que todos nos hemos encontrado que lo hacemos así y más parece que navidad se ha adelantado y que está nevando fíjate que yo fui a buscarlo a una farmacia no te voy a mencionar el nombre ni nada de eso porque después uno se mete en problemas por dicen ellos que mala publicidad me estaban dando el producto en 10 dólares entonces me dicen muchachos hay un descuento le va a quedar a 8 vengo yo le digo me lo llevo cuando el momento que lo iba a pagar le lo voy a pagar con tarjeta y me dice fíjese de que si lo paga con tarjeta no hay descuento solamente si lo pagan efectivo yo dije cómo es eso voy a pagar el producto entonces le dio a él no me lo voy a llevar me acordé que acaban de abrir una nueva farmacia y me fui la farmacia se llama farmacia brasil me fui a buscar médicas que es este producto que en menos de una semana me ha quitado la caspa completamente me ha gustado fíjate que me lo estaban dando en 9 dólares con 75 pero me quedo en descuento porque me dijeron que era diciembre que tenían descuentos en realidad me salió 7 dólares con 18 centavos y lo pagué con tarjeta y me cobraron lo mismo así que te recomiendo este producto si vos no encontrás que te quita la caspa porque la verdad yo probé muchas cosas y ninguna me funcionó y esto es lo que me ha funcionado en menos de una semana le vas a decir adiós a esa caspa molesta y vas a dejar de echar copitos de nieve así de que nos vemos hasta el próximo vídeo esta es mi reseña de este champú para la caspa excelente yo ya lo probé mira cabeza limpia y te sentís mejor porque ya no andas echando copos de nieve por todos lados